hello mis dulces bellas y bellos bienvenidos una vez más a su canal yo soy jack jennifer jen como quieras decir mucho gusto por si no me conoces y bueno el día de hoy te traigo un set que estuve realizando para el 31 de diciembre para recibir el año y bueno me encantó estuve viendo una foto de kylie jenner y bueno es muy diferente muy 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 diferente al diseño que ya tenía obviamente era ser las de ella eran cuadradas y tenía una almendra pero me encantó el diseño del estampado de leopardo y pues encontré este color que me encantó de la marca musa que estuve comprando en unas compras enseñando hace poco y me encantó la pigmentación de estos geles esta marca de verdad que me gustó mucho es muy espesa y muy muy pigmentada como ven es una uña transparente y a la primera descubrió casi en la totalidad este me encantó está muy bonito y bueno pues esto estoy esmaltando mis uñas me hice un intento de retoque y como verán tengo ahí unos errores en mis uñas pero bueno traía un set que me estuve haciendo con bastante prisa para el 24 y pues éste no fue la excepción lo estuve realizando el día 31 unas un par de horas antes de irme a celebrar con mi familia y pues andaba un poquito apurada mis uñas eran cuadradas o coffee y ya estaban bastante ya habían perdido la forma así que me encantaron estas que son una forma como almendra y bueno nunca me las había hecho así me encantó son súper súper cómodas de llevar son mucho más cómodas que unas cuadradas y bueno pues como ves estoy esmaltando tratando de no tocar piel y con la ayuda de un liner pues obviamente irá cubriendo mucho mejor la parte de la cutícula para que no se vea que están separado voy a estar aplicando en la unidad de glitter este gel que me encantó de la marca el wudanki wudanki y igual como se los mostré en el otro vídeo me encantó miren cómo cubrió el glitter plata y le puse dos capas en realidad utilicé dos capas para los dos geles y me encantó el resultado las traigo puestas todavía yo soy muy de cambiar diseños bastante rápido pero me gustaron mucho así que planeo tenerlas hasta el siguiente retoque o el siguiente vídeo que tenga que hacer sin que yo tenga unas manitas para enseñarles mis diseños no me encantó como les digo ya dije muchas veces me encantó pero obviamente a la bella kylie se le veían padrísimas y estoy grabando este vídeo y he visto varios vídeos en donde muchas ya subieron sus diseños así y pues no lo hice con la intención de copiar a nadie esto lo grabé desde el día 31 pero pues no había tenido tiempo de editar la voz de este vídeo espero que les guste el resultado tanto como a mí voy a estar dibujando las marquitas en las uñas en color cafecito y aplicando unos cristales así que pues te dejo con el vídeo espero que te guste los materiales que hoy están utilizando te los dejaré en la cajita de descripción por si te interesa algún color por ejemplo este es del dgc pero la verdad no tengo el número a la mano pero los dejaré en la cajita de descripción al igual que pues los demás materiales que estaré utilizando espero que les guste de verdad muchísimas gracias por el apoyo y pues empecemos este 2020 con toda la actitud les mando un chorro de besos gracias por ver este vídeo y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video